El viernes un concierto sinfónico coral que dirigió un director invitado de Chile, el maestro Fischer, que lo hicimos en conjunto con el consulado de Chile. Y durante el transcurso del concierto se empezó a sentir un fuerte olor, aunque parezca bizarro decirlo, a carne asada. Yo inmediatamente recorrí las instalaciones del teatro, había ventanas abiertas para ver si era en realidad algún olor de un lugar aledaño que se había explotado en el teatro o si existía una falta gravísima de algunos operarios. Este tema está en investigación sumaria, nosotros estamos analizando, informándonos, investigando qué ocurrió en este sentido. Está viajando a Bahía Blanca el director de personal de la provincia, que supongo que mañana pasado estará acá. Nosotros vamos a averiguar qué sucedió y en el caso de que hayan incurrido una falta grave, se aplicarán las sanciones las más severas. Lo que sí me parece importante remarcar, Martín, perdóname que te corte, es esto. Yo lamento, estamos tristísimos, ya tenemos una tristeza infinita porque lamentamos que la noticia de hoy sea esto y no sea la excelencia de nuestra orquesta sinfónica, la excelencia del coro polifónico y la excelencia del Valle del Sur. Entonces, en tal sentido estamos pidiéndole disculpas a la comunidad por lo ocurrido el viernes, por los olores que tuvieron que sufrir dentro del teatro. No, no, había olor, había olor, pero no corresponde que haya olor a carne asada en una función del teatro municipal. Por eso te vuelvo a reiterar, o sea, no sabemos si esto ocurrió en las instalaciones o en un lugar aledaño y por tener las puertas abiertas o las ventanas abiertas se filtró el olor. Esto es lo que estamos investigando. Pero en el sector había las ventanas abiertas. Sí, 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 en el sector había las ventanas, estaban las ventanas abiertas. ¿En el sector qué sector? En el sector de talleres del teatro municipal. Lo que sí nos parece importante es remarcar esto, ya sea de una u otra manera, las disculpas al público vallense, al público de la orquesta, del coro y del ballet, que queremos que nos siga acompañando y que siga acompañando a sus músicos, a sus bailarines, a sus coreutas, que son de excelencia y que se están capacitando permanentemente. Y nosotros estamos trabajando, ya sea con el maestro Ceron Ortega, que es nuestro director de la orquesta, con Andrés Walsh, el director del ballet, en realizar una programación de excelencia para la comunidad vallense y de la región que nos viene a visitar. Por eso, bueno, creo que la noticia hoy no es la mejor que podemos dar.